Hoy en un minuto vamos a hablar de una historia de Star Wars, Han Solo Historia basada en el contrabandista rebelde más conocido de toda la galaxia y que va en su alcohol milenario por supuesto Han Solo Yo pensaba que era el apellido pero con esta película van a entender por qué es sola Y así comienza una nueva aventura en una galaxia muy muy lejana Un spin-off que veo más como una precuela de Star Wars porque conocemos los orígenes de uno de sus personajes principales Han Solo interpretado en esta oportunidad por Alan Edric Los efectos magníficos, la historia muy interesante y además podemos conocer muchos aspectos de las películas de Star Wars y la invitación para esta película que es de 8.5 ¡Gracias! ¡Gracias!